Esta es la historia de una familia que la madre trabaja mucho y es necesario para mantener a la familia y el niño lo que más demanda no son muchos regalos por Navidad sino más momentos juntos. Mi primer rodaje en toda mi vida y ha sido muy divertido y muy chulo. Me maquillaron con una brocha super mega hiper relajante y la comida está muy buena. Para mí ha sido una novedad tremenda, aparte me he encontrado con un equipo que me está apoyando. Me siento que soy una más del equipo y eso creo que es lo más bonito de trabajar en un rodaje. La Unión Deportiva ha apostado por la Unión Hace las Palmas, un claim que lo que dice es que lo que importa es que todo el club esté junto y unido a las buenas y a las malas y que se disfrute del deporte como lo que es, como algo cultural, algo que marca generaciones y que al final nadie se acuerda de si has perdido o ganado. Lo que te acuerdas es de los momentos vividos con las personas que los viviste y es lo que hemos querido reflejar aquí. Está bien utilizar esa realidad para decir que aún así algo tan bonito como un encuentro deportivo te puede dar una alegría muy buena que pese a las adversidades puedas disfrutar también. Sin quererle quitar importancia que la tienen a los padres, los abuelos son muy importantes hoy. Para mí mis abuelos son muy importantes porque me preocupan por mí y me miman y me hacen reír y me invitan a casa del campo para disfrutarlo. La Unión Deportiva Las Palmas es sentirse canario. Se fundó en 1949 y yo nací en 1944. Es decir que cuando yo nací lo primero que hicieron fue ponerme un pijama de la Unión Deportiva Las Palmas. A mí me parece un regalo porque creo que la Unión Deportiva Las Palmas como otro tipo de instituciones es algo que está en nuestra cultura, en nuestra historia, muy transversal. A todas las personas les guste o no el fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas siempre ha estado en nuestra historia. Entonces me parece que soy una afortunada. Unión Deportiva Las Palmas